Estamos muy contentos, es un día especial para el club. Una comisión que empezó en el año, en plena pandemia, en el 21. Bueno, hicimos nuestra asamblea correspondiente, nueva comisión. Y hubo que empezar rápidamente a revisar los papeles y hacer las gestiones pertinentes en provincia para poder tener esta personería jurídica que es tan determinante para un club, ¿no? O una organización social. Y por momentos, al estar tan distantes de donde se toman las decisiones, tuvimos que obviamente pedir colaboración a la legisladora Adriana del Agua. Que rápidamente se puso a trabajar con nosotros. Y bueno, hoy nos trajo la gran noticia que ya estamos con una resolución actualizada de nuestra personería jurídica. Bien, ¿y cómo venían funcionando anteriormente? Bueno, lo que sucede es que después de una asamblea hay que mandar todos los papeles a Viedma para que sea reconocida la dicha comisión, la comisión nueva. Y todo lleva tiempo. Y acá, como lo charlamos, es todo a honorem. Todos tenemos nuestros trabajos. Y siempre los tiempos de trabajo específicos del club terminan siendo un par de horas al día. Y hay situaciones en que hay que dedicarle más tiempo, como este tema. Pero bueno, nosotros podemos funcionar tranquilamente en el club, pero siempre con la personalidad jurídica en trámite, que hoy ya es una realidad y la tenemos acá en físico. Claro. Adriana, bueno, contanos cómo ha sido el trámite y, bueno, qué importante poder, desde tu rol, ayudar a los clubes locales. Sí, en este caso al querido Club del Refugio, que ha cumplido 71 años, un club emblemático también. Y, bueno, son trámites burocráticos, pero que son necesarios. Y el hecho de que yo sea una legisladora de acá del Bolsón y de la zona, me permite estar cerca de los ministerios, de, bueno, en este caso del responsable Félix San Martín, que enseguida se puso a disposición mía como para acelerar los tiempos y poder darle esta grata noticia a todas las autoridades del club, porque de esta manera ellos van a poder, bueno, seguir con su planificación, su ordenamiento, su crecimiento, y, bueno, seguramente con muchas ganas de poder hacer otras actividades. Bueno, eso es un poco lo que yo me propuse como legisladora, ser gestionadora, aparte de hacer proyectos. Bueno, en lo que siempre hablamos, venimos hablando con varios clubes, instituciones del Bolsón, que ha pasado mucho tiempo, Adriana, y que no han podido obtener su personería jurídica, y sabemos que la provincia de Río Negro está trabajando muchísimo. Sí, acá quiero también reconocer el trabajo del Consejo Liberante, del Ejecutivo, que también me contaba el doctor Rudolph, que, bueno, Personerías Jurídicas vino, hizo asesoramiento, ellos, no sé si Fabi quiere contar, pero que han podido ayudar a distintos clubes y creo que hemos entregado como 5 personerías jurídicas en este tiempo. Y esta es la manera de trabajar. La manera de trabajar es la provincia, el municipio, los clubes, el sector privado, porque ningún, digamos, actor, en este caso político, o privado, o institucional como ellos, puede solo. Hay que articular y hay que gestionar y poner lo mejor de cada uno para poder ayudar nosotros desde nuestro lugar en los roles que estamos. Así que el Consejo Liberante realmente hizo un muy buen trabajo. Sí, Fabián, sabemos que, bueno, además dan a las instalaciones, porque viene de Personerías Jurídicas desde San Carlos de Bariloche, y que muchas instituciones locales que hace 15, 20 años están conformadas, que están de a poquito pudiendo llegar con sus trámites. Sí, las oficinas del Consejo Liberante, a través de la Comisión de Relaciones Institucionales, que está a cargo del Consejal Castillo, ha recibido en un par de oportunidades a la gente de Personas Jurídicas de la provincia para hacer asesoramiento y hasta capacitaciones y eventuales inicios de trámite. Y particularmente desde el Consejo Liberante, con el Ejecutivo, obviamente, nosotros hemos acompañado con recursos económicos a algunos clubes para la compra de los libros o para la contratación de alguna gestora que agilice los trámites, pero bueno, como recién charlábamos con Adriana, necesitábamos esa pata en Viedma, en donde se definen las resoluciones para agilizar, porque por ahí el derrotero llega hasta la gran ciudad, queda por ahí un poquito dormido, y si tenemos alguna gestión, como lo que está haciendo Adriana ahora, se agiliza mucho más. Y es una necesidad muy importante para los clubes tener sus papeles y sus personerías en orden, porque eso les abre un abanico de posibilidades, particularmente para obtención de recursos muy importantes para el sostenimiento de las actividades que realizan y para la ampliación de las actividades que tienen. Claro. Sí, asociaciones también, ¿no, Adriana? Que tenemos a nivel local. Sí, también está la dirección de cooperativas, asociaciones, hemos entregado inclusive a radios, a cooperativas que se dedican también a la comida, a la gastronomía. Creo que es la manera también de la organización que tiene cualquier comunidad dentro de las estructuras ciudadanas, digamos, para poder trabajar en distintas temáticas y creo que al gobierno de esta manera, teniendo ordenado, les resulta mucho más fácil, porque si ellos quieren recibir un subsidio o una cooperativa y demás, tienen que tener los papeles en regla, es la única manera. Muchas veces hay organizaciones o grupos que no están conformados y es muy difícil porque es un dinero público que salga para alguien que no esté formado con una estructura de organización como esta, ¿no? Sí, y el compromiso también de los vecinos, ¿no? Con las comisiones directivas y con las instituciones para poder crecer en el tiempo. Crecer en el tiempo. Así que con el Intendente Pobliano, nosotros, por supuesto, somos un equipo, el grupo político, digamos, que está trabajando en el Bolsón y yo en la provincia, siempre, por supuesto, ayudando, muy contentos porque están saliendo obras, están saliendo estas cuestiones, están saliendo proyectos y es la manera de trabajar. Hay que insistir, trabajar, presentar proyectos y, bueno, muchas veces no podemos dar la respuesta rápida, pero sale. Gracias.